Una buena filosofía para limpiar el medio ambiente. La comuna de Las Condes se llenó de colores y diseños en las bancas de la Plaza Perú. 78 artistas nacionales llevaron el arte urbano a este lugar de encuentro para la familia. Estos dejaron de ser los típicos asientos de Las Condes. Y es que el arte urbano llegó a la comuna con Bancas Pintadas 2012. Un proyecto que busca entregar una nueva identidad a diversos espacios del sector. El hábitat de las personas es cada vez más reducido. Vienen espacios más pequeños porque obviamente vivir en la ciudad cada vez es más caro. Y eso obliga de alguna manera a tener espacios públicos adecuados. La gente se acerca más al arte porque esto es parte un poco de lo que la Galería de la Sala viene haciendo hace muchos años que es acercar el arte a la gente. Entonces esto pasa a ser un museo al aire libre de todos, ¿te fijas? No solamente de una galería de arte sino que esto es una galería de arte al aire libre. Más de 70 artistas se sumaron a esta intervención en el barrio El Gol. Mientras que los vecinos fueron los encargados de terminar el trabajo pintando las últimas dos bancas de este espacio público. La idea es que la gente se enamore de los lugares, de las zonas verdes donde están los niños, gente adulta, mayor. Y que aparte de venir a descansar se divierta de algo con algo entretenido, lo que es el arte. Se impregne lo que es el arte y la gente vaya cada vez más impregnándose de todo lo que es el arte, vea la belleza. Es una forma de sacar a la gente de su rutina diaria laboral, es una forma de humanizar, de hacer más amable la ciudad. Y a mí me gusta mucho esta interacción del ciudadano común con el arte. Creo que es una persona que se enfrenta al arte en la calle, una persona que llega a mejor humor a su casa, que llega más creativo. En el fondo yo creo que es una iniciativa que humaniza y hace más amable la vida. Transformación de elementos tradicionales en un valor cultural que permite acercar a la gente. Yo nací en esta comuna, a una cuadra de aquí y ahora vivo a media cuadra de aquí. Fue querer hacer un aporte y también como un gesto de gratitud. Un lugar que deja de ser un paso obligatorio en medio del cemento para vincular el arte contemporáneo a la cotidianeidad de espacios comunes, donde cada asiento deja un mensaje. Volvemos al Estadio Nacional porque hace poco...